Ibiza acogía el pasado jueves uno de los eventos más esperados del mundo de la moda, la pasarela Adlib, donde nuevos diseñadores presentan sus trabajos y luchan por conseguir un premio que impulse su carrera, un evento que tiene luz propia pero que hubo algo que le robó el protagonismo y que dejó a la moda en un segundo plano, y es que el empresario y ex nadador Felipe López subía al escenario para pedir matrimonio a su novia y presentadora del evento, Mireia Canalda, que se quedó tan emocionada que no podía hacer otra cosa que dar el si quiero. A ritmo de Mary You, la mítica canción de Bruno Mars para estas ocasiones, Felipe entregaba un precioso anillo de Elisa Pomar a la modelo. El deportista había organizado la sorpresa para compensar la boda frustrada que iba a celebrar la pareja este año en la misma isla. Tengo un marido o casi marido maravilloso. Ante mi penita de no habernos podido casar este año, me sorprendía hoy así, encima de la pasarela. Es el hombre más maravilloso del mundo. Y es que aunque el si quiero haya tardado un poco, su amor está más que consolidado. En común tienen dos hijos, Inés y Nuno, los cuales seguro que serán los protagonistas en la futura boda de sus papás.